Sumar protección es cuidar a nuestra gente, poder tener en este lugar la posibilidad del servicio de nuestros bomberos, la coordinación con un servicio de emergencia, creo que a lo cotidiano, a lo conocido de ellos, se le ha sumado esta enorme tarea que tenemos por delante todavía, por un buen tiempo, que es la batalla del coronavirus. Y hay que tener claro que se piensa en producción y trabajo o se piensa en otra cosa. La decisión la ciudad la tiene tomada hace muchos años y por eso año tras año redobla el esfuerzo, a pesar de que a veces nos tocan gobiernos que quieren hablar de producción, pero nos terminan llevando una y otra vez a un esquema financiero de endeudamiento que no tiene nada que ver con el día a día de quien quiere producir, de quien quiere crecer. Nos cuesta una enormidad recuperar el tiempo perdido en la producción y claramente cada vez que tenemos una crisis lo que vemos es que esa recuperación empieza del interior y empieza de la mano de la producción y el trabajo. Y esto es lo que nos entusiasma en acompañar a cada una de las gestiones. Entonces, no me voy a cansar de decirlo porque uno lo ve, se postergó a esta ciudad, claramente. Y han sido muchos años de reclamos y de pedidos para que se nos comprenda, para que se entienda la necesidad de nuestro sector productivo. Y lo explicábamos y había cosas que pasaban y había testimonios que se daban y las soluciones no llegaban y no se comprendía por qué Rafaela pedía lo que pide, por qué entre el sector público y el sector privado gestionábamos algo que era tan importante y tan necesario como una aposta de servicios. Bueno, hicimos lo que en general hacemos los rafalinos, tratamos de hacer las cosas con lo que tenemos y como podemos. Y en la campaña, en las elecciones, con todo nuestro equipo y con el actual gobernador, fuimos muy claros, no viene el apoyo, entonces vamos a ser nosotros los que llevemos el modelo de ciudad a la provincia. Fluyen las obras, pero no en la ciudad, fluyen en toda la provincia, porque la lógica que ahora hay es comprender la necesidad del sector productivo y la sinergia necesaria con el sector público para poder producir. Bien, y las instituciones quedan y los presidentes o quienes ocupan lugares pasan. Ayer le tocó hablar y agradecer y valorar todo este acompañamiento al actual presidente del Centro Comercial de Rafaela, Diego Castro, pero por la institución pasaron muchos otros dirigentes que hicieron todas estas gestiones para que el destacamento sea un hecho y se convierta en realidad para todos los rafalinos. Estoy hablando precisamente de Andrés Ferrero, que ayer le tocó estar a un costado, pero que ha generado muchas acciones para que el destacamento de Rafaela de los bomberos zapadores, y hoy que va a estar el 107, sea posible. Pero vamos a compartir lo que decía ayer Diego Castro. Sí, la verdad que son momentos lindos, como decía, que hay que disfrutarlos. Y de alguna manera son como demostraciones de que cuando se trabaja de manera correcta entre lo público y privado, después las cosas se logran. Así que, bueno, hoy muy contentos de poder tener esta obra tan importante para el parque industrial. Y sabés también que queríamos resaltar que es una obra que yo creo que excede al parque industrial, porque termina siendo una obra para la ciudad también. Así que, bueno, la verdad que muy, pero muy contentos. Antes fuimos a hacer la recorrida, las instalaciones son de primera, hermosas. O sea que hoy, aparte de estar inaugurando algo de manera física, también las instalaciones están acorde a las necesidades. Hoy el parque industrial está muy grande. Hay más de mil personas trabajando acá, así que, sinceramente, esto hacía falta y era necesario. Respecto a las noticias, dijiste que es un día de buenas noticias, con anuncios, con cosas que van a venir para el sector industrial y que perfilan un 2021 muy bueno. Perfilan un 2021 muy bueno. Y te cuento una que me acabo de entrar recién, hace dos minutos, que en el consejo también hoy aprobaron lo del centro de logística, digamos. Así que, eso me enteré hace un minutito y la verdad que también, nada. A ver, después de siete, ocho, nueve meses de todas malas noticias, es bueno poder empezar a disfrutar de esto, que son obras e inversiones para la ciudad. Así que, la verdad que nos alegra mucho y por lo que parece, todavía hay mucho más por venir. ¿Cómo perfilan precisamente el 2021, digamos, estamos teniendo en cuenta que, recién decía el gobernador, se puede apuestar de manera productiva o no? Y en este caso, ¿están apostando a lo productivo? Obviamente, si se apuesta a lo productivo y las condiciones se dan, creo que hoy Argentina tiene capacidad para poder, digamos, estar preparada y Rafaela, sobre todo, con las industrias que tiene, con la capacidad que tiene de exportación y de trabajo, está preparada para responder a una demanda creciente. Así que, las expectativas son altas, uno siempre trata de tener optimismo. Sabemos que venimos de un año difícil, que la actividad estuvo y está resentida. Así que, obviamente, las expectativas son esas, de que podamos despacito salir de este pozo y empezar a producir, que es lo que realmente nos interesa.